Hola, soy tu amiga Nelly Islas para invitarte a que nos vengas a visitar aquí en Hyundai The Sillsby, donde están abriendo espacio para el nuevo inventario. Nos estamos adelantando a la gran fiesta del fin del año, el Hyundai Getaway Sales Event. Algunos modelos seleccionados están bajo de costo y no pagas hasta el próximo año. Ya lo escuchaste, no esperes más. Ven y visítanos porque aquí en Hyundai The Sillsby... Lo hacemos fácil para ti. No olvides visitar nuestras redes sociales para más detalles. Gracias.